Dicen que esta vez van a cantar. ¿Van a cantar? Dicen que esta vez van a cantar. ¿En serio? ¿Quiénes? Los modernos. Ah, los modernos. Los modernos. ¿Pero son cantantes también? Los modernos están hoy a las 21 y 30 en el Quality Espacio. ¿Tienen espectáculo nuevo? Tienen espectáculo nuevo, pero dicen que cantan ahí. Bueno, buena obra. Quería encontrarlos a ellos. ¿Puede alguna cámara ver si los encuentra los modernos en algún lado de Córdoba? A ver si... ¡Ay, mirá! ¡Tu deseo es un momento en el harto! ¡Buen día, chicos! ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Buen día! ¡Pero qué eficiente es nuestra cámara! ¡La marcha y la televisión! Sí, estamos acá... Bueno, una mañana fresca. Está fresco. Sí, pero está bonito. Bonito día. Y es una pena no poder disfrutar de tu mirada, Aldo. No, pero es lo mismo. La cámara es la prolongación de mis ojos. Sí, sí. Es la mirada del alma, pero... Sos más lindo en vivo. Ah, bueno. Bueno, cuéntanos el nuevo show. ¿Es cierto que es cantado o yo entendí mal? Sí, Aldito, querido. Vamos a hacer un formato nuevo para los modernos. Porque siempre el fuerte de los modernos fue el texto, ¿no? Y cada tanto una canción. Ahora hemos invertido esa posibilidad y cantamos, te diría que un 90%, bailamos un poco menos. Y los textos ha quedado como simple una unión para llegar a... O sea, 90 días como el Fernet. Sí, señor, vaquita querida. 90 días como nos gusta a nosotros. Bueno, así que van a, digamos, van a experimentar por un camino que habían andado tímidamente. Porque en los otros shows... Qué buena definición. De Coté. De Coté. En los otros shows era un toquecito. ¿Sabés qué era? La evolución fue natural. Cada espectáculo iba aumentando la proporción de canciones. Pero tenemos un problema biológico. Hay un oxígeno que se reparte o entre el canto o el baile. O sea que cuando se canta no se puede bailar. Y cuando se baila no se canta. Hay que hacer actividad física, Pedro. Sí, no se agarra tarde. No se agarra tarde. Somos como talleres. Pedrito, ¿cómo viene el vestuario para este año? Porque ustedes, la verdad, que si por algo se destacan y en algo marcan, su identidad también es con sus polleras y sus huecos. ¿Cómo viene eso? No esperen la estética de los afiches, ¿no? No se sostiene, estéticamente no se sostiene. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es ayornar el vestuario y la estética es la que nos define. La falda con las polleras. Y tratamos de ser, bueno, dos masculinos con faldas y conservar cierta elegancia si es posible, ¿no? Muy bien. Chicos, y el musical en sí, en este 90-10 de canciones y textos, ¿por qué temas? Mirá, atravesamos todos los ritmos porque para contarle un poco a la gente de qué va, hemos aprovechado los momentos musicales de todos los espectáculos de los modernos, desde el primero hasta el último. Fue difícil el armado, porque había canciones que hacía muchos años que no hacíamos y las ayornamos para este espectáculo. Pero entonces, bueno, fue difícil, realmente, hemos laburado mucho para llegar a este formato y estamos muy contentos artísticamente. Ojalá que a la gente le guste, que lo reciba bien, porque realmente es algo nuevo eso para nosotros también. La temática, concretamente con respecto a la pregunta, es universal. No hay tema que no toquemos. Nosotros nunca contamos una historia de comienzo, desarrollo y final. Vamos variando y hacemos pequeños bloques de amor o del desamor, pero básicamente la temática es universal y variada. ¿Y por lo general todo? Hay tango, hay bolero, hay rap, hay minué, hay flamenco. ¿A capela o con soporte musical? Mirá, el formato es el nuestro, vaquita. Es la capela con las coreografías de humor. Hay que aclarar a la gente que es 100% de humor al espectáculo. ¿Con las maracas? Y tenemos las maracas, Marianita, las tenemos. Son las mismas del año pasado, eso lo hemos cambiado. Y en todo musical, por lo general, hay besos ahí. ¡Epa! ¡Epa! Y bueno, en todo musical hay un beso. Nosotros hablamos de amor. Finalmente después de la función a los besos, durante no sabíamos. No sabemos qué musical habrás visto tú, pero suelen haber más riñas que besos. Pero bueno, lo vamos a hacer solo por la publicidad. ¿Y la actuación de hoy es el comienzo de un ciclo o es un show aislado? No, mirá, la idea sería hacer un ciclo durante dos meses en Quality Teatro. Luego ya vamos a comenzar una gira que empezaría por México un par de semanas. Pero son, a partir del día de hoy, 21 a 30, vamos dos meses, todo lo que incluya hasta el día 24 de mayo. Todos los viernes. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo en el Quality Teatro. Quality Teatro, viernes y sábado 21 a 30 y el día de domingo a las 20 horas. Vienen de una etapa muy buena con el filósofo. Exactamente. ¿Te has quedado en el tiempo? No, 2008 la vaca. La vaca tiene que no viva en el 2008. No, 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 no. ¿Y quién se quedó con el perro? Giorgio. Su dueño, su dueño. Que era el dueño. Nosotros somos las tías del perro, nada más que eso. Las tías. Está bien, bueno, que sea con suerte entonces el comienzo de este ciclo de show que comienza, reitero, esta noche a las 21 y 30 en Quality Teatro, viéndolo a los modernos presentando el nuevo formato de show que tiene más canciones que texto. De Sopila antes, obviamente, como siempre. ¿Tutú? ¿Cuándo salió con Tutú? Sí, una especie de vestido de novia, una mezcla de Tutú. Ahí está, mira. No, esta foto es terrible. Chicos, y como decimos siempre... ¿Es terrible qué significa? Sí, que no da mucho. Sí, que es terrible. Sí, terrible. Terrible significa terrible. Para ir a ver a los modernos hay que ir bien despiertos, porque la verdad es que el humor que hacen los chicos implica también un compromiso del espectador para estar atento y poder comprender los chistes que son... Hay que ir con la cabeza abierta. Sí. Bueno, un abrazo para los dos y que sea con suerte el comienzo del ciclo. Un placer, Aldo. Gracias y saludos a todos los chicos. Bueno, chao, un abrazo grande. Ahí están los modernos. Hasta luego. 21 y 30 hoy en el Quality Teatro. Vayan a verlo porque es muy bueno. La verdad que el show es muy bueno. Y listo. Gracias por ver el video.